Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Muy buenas, ¿qué tal? Hola, hola Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Más aquí de nuevo? ¿También? Tranquilas, el alma tranquila Sin ningún hecho turbulento persiguiéndolas No ¿Persiguiéndome? ¿Eh? Persiguiéndome A lo mejor algún asesino me persigue, yo no lo sé Pero mi alma está muy tranquila ¿Alguna tarea pendiente? Puede ser Pero Tengo que, todavía no he terminado con la ropa de verano Está quemando toda, ¿no? Ay, ay, ay No, nosotras perseguimos a los hechos Y entonces denunciamos ¿Denunciamos o leemos? Denunciamos, yo creo Yo creo que más que leer Bueno, pero nuestra lectura es una denuncia, entonces, dices ¿Nuestra? Nuestra lectura es una denuncia Sí Digo porque lo de denuncia Voy a denunciar un crimen, ¿no? Que voy a denunciar ¿No? Los daños de no saber amar, ¿no? No saber amar y los daños Que esa falta de comunicación en las parejas Y ese destrozo ahí que hay en las relaciones de pareja Que están provocando desastres Desastres impresionantes, ¿no? He visto que el 31, mira qué interesante El 31 de mayo Una mujer mató a su hija Para vengarse de su expareja En Barcelona Hay una pequeña noticia que salió en La Vanguardia Y lo que están politizando Es lo que ellos llaman Crimen machista Cuando realmente vemos que es un crimen Como dice Menaza El crimen es, ¿no? Del amor Es decir Y además de De esa idea de posesión Y ahí es la mujer Que mató a su hija De cuatro años Si en las estadísticas Hay más mujeres Que matan a sus hijos Madres que matan a sus hijos Que padres que matan a sus hijos Sin embargo La publicidad Que se le da al asunto Es Inverso Eso es lo que dice Pero eso no lo hacen Algunos animales hacen Yo tenía un canario Una canaria Que empollaba Y tenía un canarito Y cuando nacía el canarito Lo mataba Bueno, pero estaba en tu casa Sí La asesina eres tú En general Es un animal Y que pasa el tuyo Claro Que son los animales Que tienen que ver también Con la Lo que te ha dicho Lo que te ha dicho Pero qué raro eso, ¿no? Pero que sí Que hay Pero que Digo Que están cerca del hombre Están cerca de los seres humanos Que el ser humano Tiene además Pobre animalito Que no tiene Ninguno Pero es cierto Que hay una cosa En el ámbito animal De selección natural Que a veces pasa Que si el cachorro No reúne condiciones biológicas adaptativas Los padres lo abandona Pero ¿De qué están hablando Ustedes hoy? De los crímenes del amor Ah Que si no te importa Nos fuimos al canario Que los crímenes del amor Ya, ya, ya De esos hay muchos crímenes del amor Y sí Bueno, no sé si hay tantos ¿Qué quiere decir mucho? Hay demasiado Que están los que se ven claramente Los manifiestos Y están los que no se ven tan claramente Que no hay muertos Dices Claro No, no Que hay muertos Que hay muertos Pero que no se Que se interpreta de otra manera La muerte Bueno, también hay muertos en vida Bueno, pero ya nos vamos ¿Quién está? No sabemos todavía Quién está vivo Y quién está muerto Está bien lo que dice Norma Porque claro Si nos atenemos únicamente A las estadísticas Hay los que hay Pero si nos atenemos A la realidad Y todos los muertos Que produce La manera de pensar La realidad De los sistemas imperantes Anda que no hay crímenes Anda que no hay almas Asesinadas O juzgadas Atadas Encadenadas Esperando No sé qué Ay, qué cosa tan bonita me dice Esperando la muerte Para encontrar un lugar En el otro mundo Un lugar Donde se va a vivir Feliz Pero lo dice De una manera que apetece Bueno, claro No te entusiasmes mucho Que te voy a mandar A un matador Con eso se juega Con eso se juega Con que a ti te apetece Pone tanto énfasis Que digo Ay, yo quiero ¿Ves? 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 Te lo vendo Es tan apasionado Es tan apasionado Que me debe querer Te lo vendo Enlatado Con marketing Para que tú Quieras eso Y para que tú Votes eso ¿Entiendes? Es así Estamos impresionadas Con las últimas Noticias periodísticas ¿No? Sobre los Por cómo La prensa Lo trata Sobre todo Digo Porque Como lo están tratando ¿No? Como están publicitando Como es Pero desde hace años Estos tipos de crímenes No son nuevos No, no creemos Que son nuevos Que es una cosa Uno dice La degeneración De la sociedad actual Yo recuerdo Siempre ha habido Crímenes de orden Ahora Lo que hay Una mayor insistencia En los medios de comunicación Para organizarlos A mí me parece Que es como Una representación De la guerra Entre los sexos ¿Eh? Porque he visto Que ahora parece Que si una mujer Denuncia A su ex marido Que ha sido maltratada El hombre Aunque no sea No sea Verificado Que es cierto No tiene derecho De visita A los niños Mira Aunque parece Que es una Parezca Que es una guerra Entre los sexos No es una guerra Entre los sexos Estamos muy lejos Todavía De esa contradicción Hombre y mujer Pero súper lejos Todavía sigue siendo Aunque parezca Que van a tener Que van a tener La están dando La razón Y que gana La mujer Y que no sé qué Es una apariencia No es verdad Es contra la mujer A mí me parece Que es contra la mujer Total Es contra la mujer Sigue siendo Porque es Es una machista Que defiende Es una machista Que está defendiendo A los modelos Ideológicos Del Estado Aparte Es que no disminuye En las muertes O sea Que no es Pero a mí me parece Que es eso también Que se pone Se tiende a etiquetar A poner Uno de verdugo Y otro de víctima Y entonces No se analiza Lo que está pasando ahí Porque Llegar a ese punto Alguna señal Antes tiene que haber Eso es una construcción De una relación así No pasa de repente No pasa desde el primer día La primera cita El hombre ya te hace Un mal gesto Y tú te das cuenta De las cosas Pero eres Incluente Desde la primera cita Se ve si el otro Te respeta No te respeta Si el otro Trata un objeto Bueno en general Cuentan que es Cuando se van Cuando se casan Hasta que no se casen El tipo va Muy no sé qué Bueno tú lo detectarías Pero ellas no pueden Pero cuando se casan Ya al casarse La otra se hace Esa falta Es muy corta Y porque vas ahí Con tus amigas Una persona Se meta con tu vida Pero es que ¿De qué vas? ¿De qué vas? La educación Para parejas Yo creo que Hay ahora mismo En la Generalizada Es que no hay Educación Para parejas Bueno a los jóvenes Ya les pasa Entonces se meten En la vida Del otro Permanentemente Pero parejas Familias Y espían El móvil Le persiguen Por eso Habrá tantos problemas El móvil Esas espías De los maridos A las mujeres Y de las mujeres A los maridos Bueno antes Estaban los Defensives Digo Esto no es nuevo Ponen mecanismos De geolocalización Pero es que No solo eso Pero es que Hay un anuncio Que dice Si quieres saber Dónde está tu familia En todo momento Y lo venden Pero de tu manera Todo para no reconocer Que tu madre Ha tenido relaciones Sexuales Todo para negar eso Si para negar No a mi mamá no A mi me trajeron En un repollo Me dijeron En un repollo Eso muy argentino A uno en una repolla Y otro en un repollo Claro La diferencia sexual Es que es eso Es como si tuviera Si tuviera miedo Del otro También digo En esa situación Bueno no sé Es una complejidad Lo del maltrato Del amor Y no es Para todos los casos Igual Es que tiene Todas Aunque estén Implicadas En los mismos factores Pero en cada uno Es distinto Lo que le pasa Es que es Es muy difícil Eso sin psicoanálisis Poder desentramar Y poder llegar A una solución Más Más saludable ¿No? Una lectura De poder darnos cuenta De lo que está pasando Pero es verdad Que hablan del otro Como si le perteneciese ¿No? Esa enfermedad Y tienen un hijo Y el hijo Es de su pertenencia Y ahí se instala Toro ¿No? Es decir Es mi hijo Yo lo hice Yo lo mato Yo lo crío Yo lo ¿No? Hago de él Lo que quiero ¿No? Entonces ya es Desde la base Que ya está Ese hijo Ya está sometido A una A un autoritarismo A un autoritarismo Esa es la ideología Pero la cultura Es lo que nos permite Separarnos de esa ideología Digamos que es la más La más La más Digo la primera Que aparecería en el humano Tender a pensar Que lo otro Le pertenece Pero Claro La tendencia A eliminar el otro Vaya Claro ¿No? La primera tendencia Lo eliminó Lo transformó En una cosa Que puedo tener No tener Tirar Volver a coger Claro Como cosas ¿No? Claro Es una cosa Es una cosa No es una persona Que tiene Elimino Elimino al humano Que tengo delante Que me recuerda Que soy mortal Así lo elimino Claro Si Dios Pero claro Es que Hay que hacer un trabajo Para separarse de eso Porque si no Si uno se deja Tiende a eso A pensar así ¿No? A pensar que los otros Son de parte De tu imaginario No son otros Exteriores Y después La cuestión De la guerra También tiene que ver Porque Los hombres Se van a la guerra Y todo queda El hogar En manos De una mujer Entonces No hay freno Para esa mujer El hombre No está con ella El hombre Siempre te acota Siempre te dice Hasta acá Esto no va No estoy de acuerdo Pero cuando hay hombre Cuando hay hombre Cuando entras Los hombres No están en la guerra El problema Es que no están En la guerra Pero no soportan Sus propias frustraciones Tienen un montón De problemas Terminan siendo Un hijo más De la familia La mujer Le quiere proteger Y no sé qué Para eso es más fácil Tener una relación Con un niño Que con un hombre Y entonces Volvemos todos A la infancia Con una madre Todopoderosa Es que es un derido No hay mujer No hay mujer Ni para ella Ni para ella Por supuesto Claro Estamos solamente Con madre y padre Bueno, niño Madre y hijo Es decir No hay simbólico todavía Es muy fuerte Es muy fuerte Es el pensamiento simbólico Tan ausente O tan ¿No? Por lo menos En los países En los que Nosotros pensemos Que son países Supercivilizados Se supone Pero Claro Es que es una Hay movimientos Regresivos Y Y lo simbólico Tiene que ver Con Al otro No lo puedo tener Eso es lo simbólico Claro Prepararte de la Para decirlo fácilmente Al otro No lo puedo poseer El otro Es un otro De mí Sí Y además Me hace a mí Me hace a mí El otro No solamente Claro Entonces Es ese otro Inconsciente También Que tampoco Puedo poseer Claro Tampoco Claro ¿No? Como esa Esa tentativa Que tienen algunos De querer controlar El inconsciente Pero como si fuese Un objeto Como si se pudiese Como si fuese Un objeto Esa misma enfermedad Entonces De no entregarse A lo humano Ay 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 Cuánto trabajo Hay que hacer Cuánto trabajo Hay que hacer Uno Es que A veces Cada vez me doy más cuenta Que es sobre uno El que hay que hacer El trabajo Que también Cuando uno quiere Hacer trabajo Como sobre el otro Ayudar Para salvar a otros Ay salvar a otros Ahí es porque ya está Se pierde uno ¿No? Digo que es que Bueno Es porque no se quiere Ocupar de uno Claro Entonces Quiere que la sociedad Haga esto Que yo tengo el remedio Para la sociedad De mago Ahí aprovecho Y yo me quito del medio ¿No? Soy el que da la solución Lo lindo Y lo interesante Es que hay otros También Que están haciendo Un trabajo Para Para salvarse ellos ¿No? Que ahí es Que cuando uno hace el trabajo Ve que hay otros O sea que no hay que hacer El trabajo por el otro Que hay otros Que ya están haciendo Su trabajo también Para estar en ese estado De salud ¿No? En esa situación Y que además El arreglarte tú Arregla a los otros No Sí No lo que hagas tú Sino lo que hagas por ti Si tú estás mejor posicionado Los otros Van a mirar eso Entonces Y también se articula Un poco Sí Una transformación en uno Produce transformaciones Por lo menos En sus relaciones ¿No? En su manera de relacionarse Con los otros Es lo que decía Pillon Riviere En el seno de una familia Basta con que uno Se psicoanalice Y se psicoanaliza Toda la familia Bueno A través de ese uno Te va a traer Bueno Milagro No te puedo Mira la norma No, digo que tampoco Es que Es verdad que tiene efectos Pero Que no es que toda la familia Se psicoanalice Bueno En el grupo ¿No? En la grupalidad Sí Pero es que la grupalidad No es la familia La familia no es un grupo Bueno Pero es lo que habría que conseguir ¿No? Que la familia No No Hay que conseguir Que el individuo Se inserta en la sociedad Que salga de la familia La familia es el núcleo Productor de sujetos Pero no es el destino Del sujeto Insiste mucho En esa cuestión De la grupalidad Uno tiene que construir Su propia familia Aunque sea monoparental O aunque sea Como no Pero tengo que salir De esa familia Que solo fue El vehículo Por el cual yo nací No mi destino Tengo que salir de ahí Pero esa familia La tienes contigo O fuera O dentro Claro Y mejor arreglarla un poco Digo En lo que se pueda Arreglarla En el sentido De lo que pueda Lo que les pueda modificar Tu actitud Con respecto a la vida Pero eres tú ¿No? Es que es un núcleo Es una máquina productora ¿No? Es una La familia es la familia Es que claro La familia es la familia Y el grupo es el grupo Son cosas distintas La familia es la familia Luego cada uno Apañate Mejor llevarla afuera Dice amenaza Que dentro ¿No? Es decir Que también haya relaciones Familiares en tu vida Porque estando en el mundo El mundo incluye la familia Pero claro El problema es quedarse Solo en la familia Y te pierdes El mundo Digo Luego uno tiene que ir a ver A su mamá O ver a su papá Además Pero uno tiene que tener Su vida Su vida Con los proyectos De tu vida Y con los otros De tu vida No con esos lugares Que solo eran Para que uno Viniera a este mundo Y sí Para educarte Los primeros años De los primeros años De la vida Hasta que tú te valgas Por ti mismo Y puedas partir ¿No? Y construir tu vida Porque son muchos años Los que el ser humano Estás sometido Y va a decir Pero no es Sino que depende Bueno, es toda la educación ¿No? Todos los primeros años Donde se marca todo Claro Eso está dentro De la familia Que somos un animal Muy carente Cuando lo tenemos Sí, que al final Somos ¿No? Que mantenemos relaciones Con esta señora Y este señor Porque somos amables Porque ya no los necesitamos Ya no Mantenemos esa relación Bueno ¿Cómo? Bueno, pero ahí Es cuando empieza Una cosa pareja Ya no es mi mamá Y mi papá Son seres humanos Como yo Con los cuales Hago un intercambio Y eso es lo grupal A eso me refería Que llega un momento En que mi mamá Y mi papá Pasan a ser Personas como yo Con las cuales Hay interrelaciones Pero la grupalidad Es otra cosa Yo insisto Mucho La grupalidad La grupalidad Está determinada Por el proyecto grupal Claro Pero en el sentido También de que tú Pensar así A tu familia ¿No? Digo O tus relaciones Mejor dicho Tus relaciones Ya no son tan Sino que son Con hombres Con mujeres Con otros seres humanos La verdad es que también Eso amplía Amplía tu radio De acción ¿No? Digo que de alguna manera Incluyes también A otros en ese pensamiento Solamente por Pensarlos de esa manera En ese sentido Que yo soy un grupo Quiere decir eso ¿No? Claro Pero soy un grupo En ese sentido Puede acontecer Que en ese camino De mi proyecto vital Que es un proyecto grupal Acontezca que hay otra persona De mi familia Que están Pero ya no es mi familia Ya no es ese apellido El que determina Determina el apellido Del grupo ¿No? Pero yo digo que solamente Con pensarlos de otra manera Tú los incluyes En ese A mí me parece ¿No? Es como En tu pensamiento Es una Aunque no estén en la realidad En tu grupo ¿Sabes? Sino Es un pensamiento grupal El tuyo Me parece que es una cosa más De cómo lo piensan Pero yo no entiendo Porque tu compañero Es como un hermano En el sentido Que está en ese orden El jefe Es que está en el lugar De padre Que están en esas funciones Que luego Ocupan otras personas Pero ya no es familiar Claro Porque el grupo Ya no es así Ya es más bien Está el líder Pero es el proyecto El que manda La idea que lidera Y el coordinador Bueno ¿Y por qué en una familia No puede haber proyectos? Si no ¿Cómo lo arreglamos? Vamos a seguir siendo No, es que las familias No tienen esa función No tienen esa función Pero es que Hay familias Que solo te unen Los lazos de sangre Porque no tienes Nada en común Es que A ver Un trato cordial Pero es que Son mundos diferentes No tienen nada que ver Es un trato cordial Pero no te une Ningún proyecto No te une nada Solamente un lazo de sangre Bueno Pero la familia No puede forzar Una situación que no La familia es eso ¿No? A veces no A veces no solamente Une el lazo de sangre Sino une Otros proyectos ¿No? Otras inteligencias Dentro de la familia No es todo familia Pero yo creo que Entonces Dentro de esa estructura Pero yo creo Vean este Hay un libro de amenaza La familia Como estructura sexual ¿Eh? Publicado en No social Sexual Sexual Sí No social El grupo El grupo es social Entonces Yo entiendo Lo que tú planteas ¿No? Si surge Esa comunidad O ese proyecto En común Que da la casualidad Que miembros de la familia Están en ese proyecto Pero ya no hay que usar El término familia Ya no es familia Ya es pepito Fulanito Menganito ¿No? Hay familias circenses ¿No? Se han dedicado Pero ya no es familia Ya es El proyecto grupal Del circo ¿No? Y si cumple la función Estás Y si no la cumple Sobras Lo que decíamos Es que cada uno Tenía que fabricar Su función grupal Del mismo modo Que cada uno Va a fabricar Su familia Si hay gente Que está solo Y ha fabricado Su familia Pero si lo de la familia Todo lo que pasa En la realidad ¿No? Si no Digo que Menaza dice Soy grupal Aunque estuviese solo Pero es grupal Yo creo que lo de la familia Es una forma De reproducción De la especie Es una cosa De los animales Si lo hemos heredado De los animales Es una estructura Presimbólica No entiendo No hay que darle más funciones No, claro Eso es la familia Otra cosa es que digas Es que la familia Del siglo XXI Tiene que ser más civilizada Que la familia De como era En la era primitiva Digo que Pero tendría Pero son personas Que están accediendo También a los Social O sea que debería ser Más civilizada En el sentido De facilitar Ese acceso A lo social A los integrantes De la familia ¿No? Claro Que ahí que habría Que señalar Que es una aberración Que la sociedad No tenga Los instrumentos Para que los jóvenes Llegan a una determinada edad Tengan trabajo Y puedan independizarse De la familia Es una aberración Que las personas mayores Dependan de sus hijos Para los cuidados Son aberraciones Pero la función De la familia No es esa Claro Es que Me acuerdo Que esperaba Mis 18 años Para alargarme Estaba mirando El reloj Claro Pero es que Esa es la Es claro Una familia sana Que deja Que deja El que tiene Que partir Pero claro Como dice Elena Es que Las sociedades Actuales Están salvajes En algunos casos Donde la sociedad No se preocupa De que los jóvenes Crezcan Y sean la próxima Generación Y supere A la anterior Y vayamos Hacia un mundo Cada vez más Sano Bueno Pues como eso No sucede Al final La familia Se convierte Un poco En rescate De la gente Porque hay muchos parados Hay mucha gente Enferma Porque no se facilitan Las cosas Entonces claro Al final Pero tenemos que señalar Las fallas sociales Las familias Se tienen que ocupar De eso No Se ocupa de eso Porque no tiene más remedio Pero hay fallas sociales Pero también es verdad Que mientras tanto También hay que ayudar A las familias A sobrellevar Esas situaciones Antihumanas En algunos casos Porque entran en juego Toda esa sexualidad Familiar también Que está inconscientemente Produciéndose En las relaciones Y que a veces es Patológica Para las familias Entonces también Ayudar a las familias A poder Diferenciar Digo por medio Del psicoanálisis Hacemos eso ¿No? También Con uno que venga A psicoanalizarse De alguna manera Pone un poco de luz En su familia Pero si vienen familias También nosotros Nos ayudamos A poder gestionar Esas situaciones Difíciles A veces ¿No? Digo porque Hay familias Que luego también Esta cosa De los asesinatos De los maltratos Es porque Porque no tienen Salud mental Porque no hay nadie Que les escuche Y puedan Procesar ciertas cosas Y llegan a extremos Llegan a situaciones Extremas ¿Cómo es posible Que el matrimonio Que mató a los hijos La chica era Digo tenía una esquizofrenia Estaba tratada ¿Cómo es posible Que se lleguen A esas situaciones ¿No? Digo sabiendo Que ya tienen tratamiento O que ya ha estado En tratamiento O que le han tratado De De que tenga un tratamiento Y Tiene hijos Y no se regula Y no se Sigue No hay un seguimiento ¿La madre tenía eso? Cruz Eso dijeron Que ya la madre De la chica Dijo Que no se tiene esquizofrenia Pero aparte El tipo también Era Pero bueno Pero que el El chico El joven Que mató a la novia Dices No Otro caso Hace poco Que se está juzgando Ahora Que mataron A las dos hijas Pero que tenían Paranoicos ¿No? Un poco Me parece Digo así Pero que ya había Ya había Un Que sigue Total El estado de la sociedad Es Muy mala salud mental No hay un No está bien estructurado No está bien No No hay nadie Que quiera Que eso no pase Claro Que se ponga a trabajar Para que eso no pase Hay dejadez ¿No? O No sé O falta de recursos O Falta de pensamiento De pensar No Que también Tiene que haber Algún gobierno Que pueda desarrollar Un plan Que le dejen Desarrollar un plan Que tenga que ver Con eso Con Arreglar esas situaciones Digo Porque también hay Hay gobiernos Pero luego están Las comunidades Pero luego está Digo Que es un poco complicado Pero Pero hasta ahora Por lo menos En algunos lugares No se ha hecho Ningún trabajo O muy poco trabajo En En hacer Bueno El primer trabajo Que se tiene que hacer Es dar trabajo A los adolescentes Claro Que puedan salir De la carrera universitaria Y que encuentren Un trabajo Si no ¿Cómo se van a ir? Quedan entrampados En una historieta Y familia Claro Pueden salir Pero entonces Ahí el gobierno Que no hace nada Para remediar eso Está favoreciendo Justamente Esta semana Justamente Esta semana La ministra De trabajo Salía a los Estitulados Que va a destinar Creo que 3.600 millones De euros Para el trabajo De los jóvenes Para favorecer El desarrollo De oportunidades Laborales O sea que Es una cosa Estructural Del sistema En el que vivimos Es que También se hacen Las leyes Y hasta que Se aprueban Viene otro gobierno En la derroca Se ponen en marcha Y tiene que haber Un montón de gente A favor Para que se ponga Rápido O no se ponga O se quede Traspapelada Pero no solo eso Es que luego está El marketing electoralista Que es Quien invierte más En las campañas Y no se que Vendiéndote Todo fácil Vendiéndote Todo libertad Vendiéndote Todo tal Que Que entonces Lo que se hace Es bloquear Las acciones Que los gobiernos Piensen En el trabajo Eficaz Y que cuando piensan O sea que cuando hacen Las cosas bien Pierden votos Creo En lo momentáneo Lo mejor En lo rápido En lo rápido En lo momentáneo Sí Y también es que no se publicita Se publicitan más Los discursos Que no hablan de eso En contra Que se les da más espacios Digo Porque compran los espacios Digo que tal Cuando hay alguien que explica No lo ponen en ningún medio Lo tienes que ver por internet O cuando hay Aprueba leyes O la ministra De sociales Dice que No hemos hecho Todo lo posible Pero hay que intentar Ver qué cosas Son las que fallas Para seguir trabajando En eso Eso no lo ponen Por televisión Lo ponen en un Claro Que aunque tengamos Un gobierno Que haga bastante bien Las cosas Como todos los medios Están comprados Por los poderosos Pues nadie se entera Parece que lo hace mal Claro Venden que lo hace mal Venden que lo hace mal Venden que lo hace mal Y la gente Vende eso Y no lo hace creer Que lo hace mal Las frases Que te ponen mil veces Son las que dicen En contra De las cosas Que salen adelante Porque lo de los ERTE Y lo que ha facilitado Los ERTE Nadie lo ha vendido Sin embargo La libertad De tomarse una caña Fíjate Si lo han vendido A mogollón Por ejemplo Y sin embargo No habría caña Si no hubiese habido Los ERTE Porque a ver Si iban a mantenerse Tantos locales No abiertos Si no hubiese habido Lo de los ERTE Y si no siguiese habiendo Lo de los ERTE ¿No? Por ejemplo Claro Y eso no dicen nada Y de eso no Sí Esa lógica Sencillita No No llegan ¿No? Si no tienes dinero No puedes ir A las terrazas Pero es que las terrazas Son para ellos No Incluso lo ponen Como lo contrario ¿No? Como que Estás alimentando a vagos Sí Como que estás generando Gente que dependa Del Estado Cuando una cosa De necesidades básicas Y ellos Ellos de que trabajan Ellos de que trabajan Bueno No sé Pero Había una fila ahí En una iglesia Que daba Rodeaba la iglesia ¿No? Gente que además Dices No puede ser que vivan bien Porque no Digo Tenían la cara De pasar hambre De no alimentarse bien De ¿No? Lo que me di cuenta De la conversación De hoy Es que Claro Estamos sujetos A relaciones Siempre ¿No? Que cuando somos pequeños Y hasta que Nos valemos Por nosotros mismos Estamos sujetos A las relaciones Familiares Pero luego Cuando salimos De la familia También seguimos sujetos A relaciones No es que uno Hay libertad Y sea Dependiente Sino que siempre está Depende de otros Ahora ya no es la familia Ahora ya son Tus clientes Tu grupo Tus jefes ¿No? Tus maestros Tus compañeros Yo que sé Pero ya está Bueno Tu psicoanálisis La principal relación La que te ata A lo simbólico Y a la realidad Digo que también Son decisiones Que uno va tomando ¿No? Son lugares Que uno ocupa O lugares Que uno deja Para ocupar Otros lugares ¿No? Que también Ya Muy lindo eso ¿No? Como se ve Cuando vas cambiando Transformando Tu vida Esto también Para los jóvenes Porque hay momentos En que unos jóvenes Se encuentran En esa situación Que no tiene Esas ataduras A donde amarrarse Y es una situación Que asusta mucho ¿No? A los jóvenes Digo que a veces Se van por caminos Los más fáciles Pues porque son Las riendas Que ven A las que pueden acceder O las puertas más grandes Como dice Menaza Pero que si uno Sigue por el camino Del estudio Del trabajo Insiste Insiste De la poesía Del psicoanálisis Es un camino luminoso ¿No? Digo Que hay para todo el mundo Que todo el mundo Puede hacer ese Su trabajo Dentro de ese camino ¿No? Su camino Dentro de ese camino Y además que no se trata De soltarse Y amarrarse a otra cosa Digo que uno va Construyendo Claro Que es en la medida Que uno va haciendo Otras cosas Que se va Deja unas cadenas Por otras cadenas ¿No? Que es muy lindo ver eso ¿No? También en la vida de uno Que a veces uno Se quiere liberar También de las cadenas Te vuelve loco Hay Claro Hay que pasar A los compromisos Es la dificultad Digo porque en general El ser humano Lo quiere así ¿No? Como los niños Lo quiero ya ¿No? Había una canción Argentina Que decía No sé lo que quiero Pero lo quiero ya Porque es así Pero lo quiero ya ¿No? Como los niños Y entonces claro Poder permanecer Y aprender A gozar Del caminar ¿No? Es también Un hacer ¿No? Un hacer Pero también esto Para darnos cuenta Nosotras ¿No? Debemos estar hablando De nuestro caminar Porque luego cada uno O sea Le dices Y cae La misma equivocación Que ha caído Todo el mundo ¿No? Hasta Hasta poder Ver algo ¿No? Digo porque Cada uno Que lo tiene que Construir Y a veces a la gente Le dicen No vayas por ese camino No vayas por ese Y va por ese ¿No? Claro Que no se trata De indicaciones No se trata De que no No sirve Porque Piensa las cosas Diferente a ti Entonces por más que Digo Por eso el análisis Es otra cosa ¿No? No es No es No son consejos No es Digo Es como Permitirle otra puntuación A ese camino Que está haciendo ¿No? Posibilitar Que en vez de puntuar Como puntúa Puntúe de otra manera ¿No? Sí Que se abran Otras puertas Claro Que en vez de tener Una vía así Pues el ensanche Y pueda mirar Para varios lugares Claro No son órdenes No son indicaciones No es Con la vida Se trata De que pueda Decir más frases También ¿No? Se trata De su vida De que viva Porque a veces Parece que no es tan No ha habido tantos cambios Pero sin embargo El discurso ha cambiado Y ya No Ese Todo es nuestro camino Ti, ti, ti De ellas Que solo después sabré También tiene una emoción ¿No? Sí Ir haciendo Y bueno Y si uno comete un error Hay que subsanarlo Que se comete el error Pero hay que aprender De los errores Claro Hay que aprender Los errores Si no como se aprende Si no hay errores No se aprende Claro Equivocando Bueno No es obligatorio Tampoco El error Es un método De aprendizaje Bueno No, pero no quedarse ahí En el error Me equivoqué En el sentido De usarlo Para Eso es algo bueno Pero que no es necesario En el sentido De darte cuenta Que El error También habría que ver ¿No? Porque a veces tropiezas Cometer un crimen No es un error Es un crimen Es un crimen Claro Ojito Ojito Bueno Nos tenemos que ir Porque tenemos otro programa Que nos está esperando El tango y yo Que le invitamos A disfrutarlo Así que Todos los miércoles Después de ellas Lo dejamos con el tango y yo Seguimos la semana próxima Adiós Chao 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 ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 917581940.